Tenemos mucha claridad de lo que hay que seguir haciendo, nos ha funcionado la fórmula que se ha aplicado, cero corrupción, cero impunidad, cero lujos en el gobierno y liberar todos esos fondos que se ahorran para beneficio del pueblo. Y está funcionando muy bien. Incluso hay algo de lo que voy a hablar el día primero, de que aún sin crecimiento económico, porque se nos cayó la economía con la pandemia, hemos logrado una mejor distribución del ingreso y esto ha significado que la gente más pobre esté mejorando. De acuerdo a información del Inegi, los más ricos en promedio llegaban a ganar, cuando llegamos, 18 veces más que los pobres.